Arbitraje de Esteban Ostojic para el primer partido histórico del Torque en primera división enfrentando a Nacional que jugó con camiseta alternativa. Y con equipo de alternativa también, ¿no? Sí, ese equipo... Y el cambio, el entrenador, ¿no? Respecto al último partido porque se mantuvo Espino que no podrá jugar el miércoles que viene por estar expulsado. Claro, y que había sido titular. Aquí el colombiano daba una muestra de que Torque podía, todavía estábamos 0 a 0, jugada elaborada por derecha, espalda de Espino, tuvo inconveniente Nacional. Acá tomando el rebote, después le pega muy mal. Es cierto que hay un despeje en Álvaro González, pero de cualquier manera le pega fuerte y por arriba. Y acá empieza la sucesión de errores que empiezan a comprometer el fondo del Torque. Esto pudo ser perfectamente el primero, ¿eh? Lo que pasa es que se va cerrando mucho, ¿no? Claro. Llega con mucha marca encima. Al tratar de zafar de Cubero en un toque hacia atrás, malo, y ahí aparece... Bonjour. Bonjour para tapar a Vergesio, ¿no? Sí. Que tuvo la primera acción pero se termina abriendo contra la raya y queda con poco ángulo desde Cubero. Acá llega el primer gol de Nacional, que es un error... Es un error colectivo. Ese es Olivera, el que intenta pasar la pelota y después Vergesio define muy bien la contropierna de Cubero. No tiene punto de comparación con el otro gol que vamos a ver más adelante. Pero es un error colectivo. Lo que pasa es que se queda sin pase porque está rodeado. Míralo. Tiene pase hacia atrás. Tiene pase... Al costado derecho. Atrás tiene a Vergesio. No, no, tiene que tocar a la derecha. Yo tengo un matiz con vos acá. Sí. Está muy rodeado. Y el técnico lo dijo claramente. Cometimos dos errores que nos mataron dos goles. Lo dijo Bruno, cometimos dos errores que nos mataron dos goles. No puede salir nunca entre el medio de dos jugadores de rojo que vienen siguiendo. No. Y gira hacia el lado contrario y puede perfectamente tocar atrás. Define muy bien Vergesio para poner su primer gol oficial. Punto alto de la noche. Sí, sin duda, con la camiseta del Club Nacional de Fútbol. Esta pudo ser para Torque, pero estaba atento Mejía para despejar perfecto. Queda dolorido en el hombro. Es que Torque fue dos equipos en uno también en ese primer tiempo. Cometiendo errores muy gruesos en defensa que le costaron los goles e hipotecaron el partido. Y teniendo la pelota ideas y sobre todo atacando por derecha y lastimando a Nacional. Este es el segundo, ¿no? Sí, sí. Donde Cubero se la devuelve a Echevarne y Echevarne queda sin respuesta. Claro, pero Cubero la pasa mal. Sí, Cubero la pasa mal. Claro. Cuando Echevarne reacciona, Barcia se había dado tres, cuatro metros. Fíjate. Ahí está. Toca. Se da media vuelta. No era para él el pase. No, no. Era para el otro zaguero, para Bonjo. O abierto o pegarle, que no es un pecado tampoco. No, dividirla. Claro, ir a dividir la pelota. Nunca hacer lo que hizo Cubero y después sí hay una falta de reacción de Echevarne. Un gran acierto yendo al piso de Barcia y una buena definición de Barcia que fue el golpe al mentón de Torque en ese primer tiempo. 18 minutos, Cubero. Claro, pero era dos llegadas de Nacional. En realidad, tres. Tres errores de Torque, dos llegadas de Nacional. Una la saca de la Raya Bonjo y las otras dos terminando. Esta es de Saavedra, que tiene una muy buena corrida, pero llega un poco atorado, ¿no? Me parece que la pelota le queda un poquito atrás. Sí, atrás y abierta a la izquierda. Y él tira el cuerpo hacia la derecha para ganar la posición. ¿No le daba para enganchar? No, ya estaba jugado al remate de Zurda, va bien abajo el arquero panameño. Pero más allá de la intervención de Mejía, ahí está. Eso es lo que le queda, muy abierto en el último toque. Y entonces le sale la pelota cruzada, pero muy enano, muy anunciado. Otra en el primer tiempo. El gol. El gol, sí. Habilitación de Sebastián Rodríguez. Habilita Pais. Y Bergesio define muy bien para poner el 3 a 0. Acá sí quiero ir al mérito de los dos jugadores de Nacional. Primero Sebastián Rodríguez. Domina, mira, ejecuta. Después Pais lo está habilitando. Y después el remate del argentino, fuerte, cruzado, inapelable, para marcar el 3 a 0. O sea, no hablábamos con Medina, ¿no? El otro día ver por qué Peñerón le ganaba tan elocuente a Nacional el primer tiempo del segundo clásico. Solo se encontraba en el alto porcentaje de efectividad de Peñerón y en los errores propios de Nacional. Bueno, acá pasó lo contrario, fue al revés. Y Nacional se llevaba a un triunfo que de repente no tenía que ver con el trámite que tenían los primeros. Y hasta pudo venir un cuarto gol con Luis Aguiar. Mirá lo solo que aparece. Ganándole la espalda a Gonzalo Senna, ¿no? Solo pegándole de gorea. Senna se va hacia el medio de la saga. No queda nadie cubriéndolo y nadie de la mitad de la cancha acompañando a Aguiar. Lo descuida, lo desprotege. Es otro horror grueso de la defensa de Torque. No le puede pegar bien a Aguiar. Ya esto es el segundo tiempo, ¿no? Sí, ya es el segundo tiempo. Remate de Esquerra. Tapa al arquero Mejía. Mejía, que responde muy bien a la incidencia. Siempre Leandro le ha pegado muy bien a la pelota. Y hoy no fue la excepción. Sí, le pega bien. Mejía reacciona bien. Y esto también marcaba un equipo que otra vez tenía la pelota. Había hecho cambios en la mitad de la cancha. Y buscaba, y buscaba por derecha. Y acá vendrá la jugada del gol. Sí, la jugada que preguntaba Alexander Medina. Se había rebotado en el brazo del jugador colombiano. Exactamente rebotan el jugador en el brazo del número 9. Ni el árbitro, ni el asistente que lo tiene pegado. Entienden que es un brazo o una mano con intención. Sí, yo me da la sensación que el asistente no ve. Más que por no cobrar el brazo. Como que le pegan el pecho. Como también de acá arriba no se vio en primera instancia. Nosotros lo vemos cuando la segunda o tercera toma. Donde claramente se nota que la pelota pega en el brazo. Es un buen gol, ¿eh? Después una jugada soberbia a nivel individual que termina la. Otra más para el número 9. Que acá es bien anticipado por el arquero. Que se la juega notablemente. Uno anticipa al otro. Pero mira, él pase. Si él hace la de Bonalivá antes. O sea, no trata de dejar pasar a Mejía con el amague. Lo deja por el camino. Él se lleva la pelota y termina en gol. Pero al querer dejar pasar a Mejía. Mejía le gana abajo. Y es Mejía el que anticipa al delantero. Fíjate cuántas situaciones. Sí, estábamos en los mejores minutos de Torque en el partido. Sí, los mejores minutos de Torque. Lo más flaco en el momento de Nacional. Acá se le pudo terminar el partido a Saavedra. Ya estaba en buen estado. Debió ser amarillo. Y carga con excesiva fuerza sobre el físico de Ramuspe. Un Saavedra que lo intentó. Pero sin una jugada clara, clara. Acá hay una gran atajada de Cubero frente a Bergesio. Me reitero. Bergesio hizo un muy buen partido. No se da los goles. En todas las jugadas de ataque. Acá va midiendo desde atrás. Sí. Gana su posición solo, sin marca. Llega. Y Cubero le saca la pelota. Hace el doble de ritmo justo. Y acá el travesaño termina salvando al Nacional. En el momento más parejo con los remates de Esquerra. En el momento más parejo que el partido tenía. Más allá de que estaba 3 a 1. Pero se había equilibrado. Y Nacional no podía responder. Y Nacional se quedaba sin balance en la mitad de la cancha. Y Nacional tenía algunas piezas que no recuperaban. Hasta que después, ya con Romero en cancha. Ahí sí Nacional va a encontrar el cuarto gol de la línea. Otra más para el conjunto de Torque. Pero llega otra vez desacomodado el delantero celeste. Nuevamente Saavedra. Que no buscó venir al medio, sino directamente el remate. No encontró bien parado al guarda-meta para medio. Nunca pensó en frenar, pero sigo insistiendo. Vean cuántas situaciones. Esta, por ejemplo, al colombiano le queda atrás. Quiere hacer un recurso, que es el taco. Y favorece, en definitiva, la acción de arquero y zaguero de Nacional. Porque no le puede pegar. No le da el taco para pegarle a la pelota. Ahí. Era muy buena la intención. Y un buen recurso. Por lo que se vio hoy, es un equipo con muy buenas intenciones. Claro, cometió un par de errores muy infantiles en el comienzo del juego. Y eso lo condicionó terriblemente. Si vos venís a jugar al Estadio Centenario, te parás frente a un grande. Y en 18 minutos cometés dos errores. En realidad cometés tres. Uno lo solucionás antes de la apertura. Sacando la pelota de la raya. Los otros dos terminan en gol. Ah, es muy difícil que vos podés sacar otra cosa que no sea. Gonzalo Bueno, que tuvo poca participación en el sector izquierdo de la defensa. Y acá viene el gol de la noche. La calza de una. Hacía poco que estaba en campo. Un gol espectacular de Santiago Romero. El segundo en su regreso a Nacional. El gol de la noche venía ante un antecedente inmediato. Que era Chapecó. Que era la Rina Condá. Que era el gol que le dio el triunfo noches atrás por Copa Libertadores de América. Frente al chapecoense. Acá se calza el pie derecho. Saca un remate bárbaro. Un latigazo formidable. Vean el efecto que toma. Pero la potencia que lleva. La clava en el ángulo. Y era demasiado. Cuatro a uno con menos llegadas de Nacional en el segundo tiempo. Más allá que dominaba en distintos aspectos. Tuvo algunas más para definir. Pase de Espino y definición de Leandro García. Que no le da bien. Vean. Corre. Se mete. Se filtra. Es muy bueno el pase de Espino. La deja correr para pegarle derecha. Pero cuando la calza, la calza muy de abajo. Otra de Gonzalo Bueno. Subía Alfonso Espino. Y para mí esto es penal. Yo creo que está dentro del área. O por lo menos en la raya. Y sabemos todo que la raya es parte del área. Y a mí me da la tendencia que puede estar pisando la raya. Lo vi muy firme a Autofiche en la jugada. Frentero. Y muy cerca. Muy de frente. Y a dos metros. Claro. Quiere decir que no le puede errar. Por supuesto. Que puede errar perfectamente. A mí me da la tendencia de Autofiche en la raya. ¿Cómo le va a cambiar esa altura? Porque era la victoria para Nacional. Y el 5 a 1. Más allá de este gol que llegará. Sí. Una desafortunada jugada. El gol en contra de Rolín. Tras el centro. Creo que es Castellano. Castellano es el que elabora. El que mete la pelota al medio. Don Joff es el que la lleva. Tiene un mérito álvaro. Castellano el que se va hasta el fondo. Nacional tuvo problemas a espalda de Espino toda la noche. Que no solo de Espino. Sino de la contención por el costado izquierdo. Feteron. Primer y segundo tiempo. Y después bueno. Y se cruza y quiere sacar la pelota. Toma efecto. Y se la clava contra el palo a México. Cambiaba poco la estructura del partido. Aunque no bajaba los brazos. Vean. De esta manera. Torque buscaba. Seguía. Insistía. Pero. No tenía eficacia. Nacional. Ya estaba dominando 4 a 2. Acá Marín impide penal. De Mejías. A mí no me dio. Sobre Saavedra. Yo creo que despeja la pelota. Y después sigue. Obviamente. No puede frenar. Más allá de cómo queda. Un corte. En la cara del jugador de Torque. Y. Para algún despistado. Lo viste en su momento. Por más que toque la pelota primera. Si después te llevas puesto un jugador. Es favo. Es penal. Eso está claro. Pero. El pitazo de Esteban Otojich. Toro Nacional 4 a 2. Este primer partido como titular para vos. Nacional. Y haber marcado dos goles. Haber ganado también. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Importante haber ganado. Y para la confianza haber convertido también. Así que. Que nada. Hay que trabajar. Esto recién empieza. Y. Y bueno. Estos son los partidos que tenés que ganar. Para poder luchar el campeonato hasta el final. Se fueron a buscar por los goles. Y los goles llegaron. Sí. Sí. Por ahí. Soy un delantero que hace goles. No tan goleador. Pero. Es importante. Siempre marcar. Y. Para la confianza de uno. Y bueno. Y ayudar al equipo. Es bueno que entren de arranque también. ¿No? Como para que no haya dudas. No. Seguro. Siempre. Como te digo. Siempre es importante. Marcar goles. Y esta vez se me dio. Así que bueno. Espero continúe por este camino. Hablaba el técnico recién de la presión alta que pudieron ejercer durante el partido. ¿Cuánto pudieron cumplir con lo planificado en lo previo a este encuentro? No. Seguramente hay muchas cosas por mejorar. Hicimos algunas cosas bien. Como por ejemplo eso. Pero bueno. Siempre hay que mejorar. Y siempre es bueno mejorar en los triunfos. Así que. Ganar. Ganar. Da confianza. Da alegría en el grupo. Y. Y ahora tenemos un partido importantísimo el miércoles. Gonzalo. Como goleador. No debe haber nada más difícil que no hacer goles. En estos últimos años no te venía dando las cosas. Por así decirlo. Dos goles en tu primer partido como titular con Nacional. ¿Crees que puede ser un nuevo comienzo? Seguro. Seguro que sí. Por ahí el último tiempo no. No me tocó jugar. Que eso también. Es un influente. Y bueno. Nada. Ahora espero poder hacer las cosas bien. Gonzalo. Se hablaba en un momento que te ibas para Chile. No sé qué. ¿Qué fue lo que te sedujo para decir. Ah. Me la jugué y voy a Nacional. No. Ya lo dije. Es un equipo muy grande. En toda América. En el mundo. Y. Y. Siempre es lindo jugar. Pero en un equipo así. El próximo miércoles. Estás para el 90 sin problemas. No. Eso bueno. Después lo decidirá el cacique. Y. Y. Yo estoy. Estoy a disposición. Bien. Si bien recién llegaste. Es el primer partido. ¿Cómo viste el futuro de Uruguayú? No. Siempre. El fútbol es difícil. O sea. Es complicado en todos lados. Y. Y. En todos lados. Es aguerrido. Todos te quieren ganar. Y. Y. Más a un equipo grande como Nacional. ¿Cómo viste dentro de la cancha del partido de hoy? No. Bien. Bien. Empezamos bien. Bien. Después por ahí en el segundo tiempo entramos un poco dormidos. Pero. Pero se completó una victoria importante. Que. Que nos da el comienzo para. Para seguir en este camino. Importante para vos también salir y tener el aplauso y el apoyo de la gente. No. Seguro. Seguro. Eso. Agradecido. Pero bueno. Hay que demostrarlo partido tras partido. Muy bien. Gracias. Vamos a ver las estadísticas. Los números finales de este Nacional 4 Torque 2. Fue figura Vergesio que marcó dos de los cuatro goles de Nacional en un partido en el que los tricolores tuvieron mayor cantidad de situaciones y alto porcentaje de eficacia. 9 a 6. Posiciones adelantadas 3 de cada lado. El doble tiro de esquina de Nacional que en Torque. Torque tiene 17 faltas muy parejos. Nacional 18. Muchas tarjetas. El 5 y 4. Todas amarillas. No tuvimos tarjetas rojas. Muy bien. Hacemos la pausa. Me parece bien. Y ya volvemos. No tuvimos tarjetas rojas. No tuvimos tarjetas rojas. No tuvimos tarjetas rojas. No tuvimos tarjetas rojas. No tuvimos tarjetas rojas.